Muy buenos días para todos quienes nos ven a través de este programa Palabras que son luz para todas las familias, los niños, los jóvenes para quienes a través de este programa escuchan y meditan la Palabra de Dios Hoy lunes 24 de febrero, séptima semana del tiempo ordinario Nos acercamos ya para iniciar la cuaresma El Señor en su Palabra nos sigue invitando a seguir preparándonos para este gran momento para este gran acontecimiento Y hoy el Evangelio es tomado de Marcos 9, 14, 29 Jesús baja de la montaña con tres discípulos y encuentra una problemática porque no han podido curar a un muchacho a un endemoniado, a alguien que está poseído y Jesús les reclama porque no han podido por falta de fe y Jesús nos invita a aumentar nuestra fe a tener fe en todo lo que nosotros hacemos Jesús toma al muchacho, expulsa a aquel espíritu que lo está, que lo tiene poseído y le reclama a sus discípulos la falta de fe El papá de este joven le dice Señor yo tengo fe pero dudo En muchas ocasiones nosotros también dudamos de lo que hacemos En muchas ocasiones también nosotros tenemos fe pero nuestra fe nos pone a dudar también de los acontecimientos diarios de nuestra vida La invitación es a que nosotros afiancemos nuestra fe fortalezcamos nuestra fe cada día con nuestra oración con la lectura de la palabra de Dios y que le pidamos al Señor con fe que Él nos escucha y soluciona nuestros problemas soluciona nuestros inconvenientes El Señor, los discípulos le preguntan al Señor ¿Y por qué nosotros no pudimos sacar este demonio de este muchacho? El Señor le dice hay muchas cosas, hay muchos demonios, hay muchos espíritus que sólo se sacan con oración y ayuno y es la pauta que nos da el Señor para que en esta cuaresma que vamos a iniciar el próximo miércoles nos preparemos con oración y ayuno para poder vivir una verdadera conversión Feliz día para todos, que Dios los bendiga Feliz día para todos, que Dios los bendiga